El Jurado Nacional de Elecciones, de cara al Bicentenario, presentó un interesante conversatorio sobre el proceso de independencia y democracia. Se recordó el papel que jugó Moquegua y estuvo a cargo de la ponencia del profesor Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy buscamos acercarnos a Moquegua a través de esta vinculación entre historia y democracia, porque el Jurado Nacional de Elecciones en esta programación, pues, parte de un esquema temporal, 1810, 1809, hasta 1824. Según lo abordado en el conversatorio, Moquegua tuvo una relevante participación en el proceso de independencia, un rol destacado y sacrificado luchando por defender nuestra soberanía. Asimismo, se recordó a la tierra de moquehuanos a través de la historia, y en especial entre 1821 y 1823, durante la gesta de la independencia. También estuvieron presentes en el evento miembros del Club Social Moquegua, quienes destacaron la participación patriótica de sus ciudadanos. Estos espacios buscan generar nuevos avistamientos a nuestra historia de la democracia, que ha tenido muchas luces, pero también muchas sombras.